Con el proyecto de impacto social conviviendo con el ferrocarril, Valeria Antonella Arredondo, alumna de la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, compite como finalista para el Certamen de Ingeniera ANEI en la Cuadragésima Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, proyecto con el cual busca mejorar la calidad de vida de las personas que viven en comunidades circundantes a las vías del tren. La idea surgió de mi asesor, que gracias al doctor Rodrigo Sazueta, que es el que me ha estado apoyando con este proyecto, y la idea me gustó mucho porque la verdad es un área que se ha descuidado mucho en la ciudad, entonces el retomar este tipo de áreas para mejorar la apariencia de la ciudad y mejorar la calidad de vida de las personas, pues me llamó mucho la atención. La estudiante de octavo semestre informó que el estudio lo enfoca en la colonia del Palmito en Culiacán, área que dijo presenta condiciones desfavorables y donde los propios habitantes han externado la necesidad de mejorar la zona. Vamos a mejorar la calidad de la convivencia urbano ferroviaria de las áreas adyacentes y esto lo vamos a lograr creando mejor seguridad en el área, pasos peatonales seguros, ya que las personas pues no cuentan con eso. También vamos a mejorar el rendimiento del ferrocarril y mejorar las áreas en general de los habitantes. Arredondo Castro comentó que el proyecto lo presentará ante un jurado dentro de una de las competencias de la Olimpianec 2024 y manifestó que le gustaría que en un futuro cercano su proyecto fuera retomado por las autoridades gubernamentales para su aplicación y contribuir así al desarrollo urbano de la ciudad. Me siento muy entusiasmada porque se me hace muy impresionante tener un proyecto que ayude tanto a la sociedad como a mi ciudad y también me siento muy feliz por ir a concursar y dejar en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa